Hoy el reporte epidemiológico lo estaremos transmitiendo unos minutos después del anuncio y el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, quien nos comentará sobre la priorización que está haciendo el gobierno de la república en 27 cantones y por eso ustedes están observando aquí un equipo interinstitucional de viceministros que estarán acompañando a este anuncio de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander Solís, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores viceministros, señoras viceministras, doña Sandra Saborío, oficial de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. El lunes pasado anunciamos el modelo de gestión compartida y de corresponsabilidad que hemos venido trabajando con las municipalidades, las representaciones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, asimismo con representantes de la empresa privada de modo tal que nos permita avanzar hacia una apertura controlada en la que tendríamos tres escenarios fundamentalmente, un escenario donde el riesgo lo tenemos bajo control y se permite una gran cantidad de actividades comerciales abiertas bajo vigilancia estricta de los protocolos y un segundo escenario donde tenemos un riesgo aumentado a partir de la medición del índice de riesgo cantonal que sale del análisis de situación de la sala, justamente que se denomina Sala de Análisis de Situación Nacional. En este escenario tendríamos también un nivel de riesgo aumentado que al aplicar un factor de mitigación que es un plan cantonal de prevención de riesgo que conlleva múltiples actividades dentro de las cuales se enmarca toda la organización, el análisis de los casos, las estrategias de contención, las estrategias de comunicación y también el asesoramiento y la supervisión de la implementación de los protocolos junto con la responsabilidad que asumen las empresas, los comercios y que también tenemos que asumir todos y todas desde la organización comunal para poder avanzar en los siguientes meses en el manejo de la pandemia. Y como bien lo decían las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta batalla no la ganamos en los hospitales. En los hospitales hay un grupo abnegado que trabaja para enfrentar las consecuencias de lo que podemos prevenir en las comunidades, en las casas, que es donde la población se está contagiando. En esa medida y para lograr esos objetivos, hemos identificado 27 cantones que son los que están aportando el mayor número de carga al sistema hospitalario en cuanto a casos y pacientes que requieren ir a un centro hospitalario. En esos 27 cantones vamos a reforzar el equipo interinstitucional y la gestión que desarrollan los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas en el marco de los comités municipales de emergencia. Para eso el señor Presidente de la República ha designado a seis viceministros que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo para que asuman cantones específicos en apoyo a las autoridades municipales, en apoyo a las autoridades institucionales y en forma conjunta con los oficiales de operaciones, coordinadores regionales de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Esto nos permitiría trabajar conjuntamente también con las direcciones regionales del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social para el abordaje y la implementación del Plan Cantonal de Prevención por COVID-19. En esta primera fase, de alerta naranja, tres cantones que aunque están en condición de alerta amarilla tienen un aporte significativo de casos al sistema de salud y requieren de este apoyo, el soporte y el apoyo por medio de nuestros oficiales de operaciones, asimismo de las direcciones regionales, de las estructuras locales, de las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo. Esta es la forma conjunta como abordaremos la carta, que conforme se puedan presentar variaciones en los diferentes cantones, podemos ir reforzando con los equipos en otros territorios. Asimismo, estaremos reforzando el equipo operativo, que en este momento representan los oficiales de operaciones, los oficiales de forma subregional, siempre bajo liderazgo y la coordinación de los oficiales de enlace de la Comisión de Emergencia, para poder dar ese aporte a los comités municipales de emergencia. Es necesario, además, de esta estrategia que desde el Ejecutivo estaremos desarrollando para apoyar a los gobiernos municipales, asociaciones de desarrollo y las formas de organización comunal. Este es parte de los objetivos que perseguimos en este nuevo modelo de abordaje en territorio, de abordaje preventivo, para que de esta forma podamos bajar la incidencia de casos de COVID en los diferentes territorios. Esperamos trabajar muy fuerte en los próximos meses, trabajar muchísimo en campo para lo que han venido desarrollando durante todos estos meses los gobiernos locales. Muchísimas gracias. Gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. De inmediato vamos a escuchar el aporte epidemiológico por parte de la Directora General de Salud, la señora Priscila Herrera. Por parte de los medios nacionales y regionales, perdón, los medios regionales, sobre este anuncio, quienes están en este equipo interinstitucional, está el viceministro de la Presidencia, don Randa Lotárula, la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, don Eduardo Salano, quien es el viceministro de Seguridad Pública, don Patricio Morera, que es el viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Margaret Solano, nuestra viceministra de Juventud, también Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, que también forma parte del IMAS, y también en este enlace permanente con doña Sandra Saborío, oficial de enlace de la CNE. Ya tenemos el reporte de doña Patricia Herrera, Priscila Herrera, perdón. En septiembre, el país registra un total de 1,153 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 240 son por nexo epidemiológico y 913 son por laboratorio, para un total de 44,458 casos. Se contabilizan ya 17,855 personas recuperadas, 463 se encuentran hospitalizadas, 161 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 24 a los 83 años. Para hoy se contabilizan un total de 7 lamentables fallecimientos, 2 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad que va de los 31 a los 79 años. En total se contabilizan 460 decesos por COVID-19, de los cuales 176 son mujeres y 284 son hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Muchísimas gracias a la Directora General de Salud, la doctora Patricia Herrera, perdón, Priscila Herrera. Vamos a continuar con las consultas de los medios regionales. Don Alexander, si gusta, usted puede tomar su lugar en el podio para atender la consulta de Noticias Fortuna de la zona norte. Nos consultan a qué se debe la disminución de ayudas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en la zona. Nos comenta que en el Distrito de Fortuna, en San Carlos, es evidente que ha disminuido el envío de ayuda por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, ayudas de alimentación. Y nos indica que es la empresa privada la que está llevando la batuta en esta entrega de ayudas y alimentación. Muchísimas gracias. Voy a permitirme recordar que nosotros iniciamos un proceso de asistencia humanitaria, más o menos a mediados de abril, y que finalizó aproximadamente a partir del 15 de julio, por lo menos de manera de trámite de las solicitudes, y hemos seguido abasteciendo las solicitudes que estaban pendientes en ese momento. Eso nos ha permitido llevar alimento aproximadamente a 301 mil familias en todo el territorio nacional. Y en el caso específico de la zona norte, pues también se ha posicionado una cantidad importante en ese sector. Yo no tengo el número exacto ahorita de la zona norte. La última vez que conversé con el Comité Municipal de Emergencias de la Fortuna, se hablaba de aproximadamente unos mil, casi llegando a dos mil raciones que habíamos posicionado únicamente en el Distrito de Fortuna. A partir del 15 de julio, la directriz que emitimos para la asistencia humanitaria incluye tres prioridades. Una, las familias que están con una orden de aislamiento, ya sea por ser un caso sospechoso o por ser un caso positivo por COVID-19, en cuyo caso se requiere que la familia se mantenga aislada y tenemos la opción de movilizar a un albergue de contención que tenemos disponibles prácticamente en todo el país, o bien mantenerse dentro de sus casas si así se los permite la condición y es necesario darles, para quienes lo necesiten, este soporte con la ayuda de alimentación. Son personas con discapacidad que no tengan una red de apoyo y que estén necesitando esta ayuda y personas adultas mayores. Esas son las tres prioridades con las que estamos trabajando en este momento y se pueden operativizar la solicitud a través de la coordinación con el Comité Municipal de Emergencia y en el caso particular, por confidencialidad de los datos, también se pueden coordinar con el Ministerio de Salud cuando se tenga el diagnóstico positivo de COVID-19. La siguiente pregunta, don Alexander Solís, es del Mundo Escazú. ¿Cuáles serán las acciones que se realizarán en el Cantón de Escazú, ya que los casos en el hermano Cantón de la Juventud siguen en aumento y se mantienen alerta naranja, lo mismo que en el Distrito de Pavas? La particularidad de las acciones en cada uno de los cantones es parte de lo que tenemos que trabajar en esta estrategia conjunta. En el caso particular de Escazú, uno de los jerarcas, viceministros, estará trabajando conjuntamente con nuestro oficial de operaciones designada para la zona y el Comité Municipal de Emergencia, también bajo el liderazgo de las autoridades municipales, tal cual está establecido en nuestra ley, para desarrollar esas acciones específicas del plan. Escazú ha venido desarrollando una serie de acciones, al igual que otros cantones del país, y en este caso particular también hemos organizado el esquema de trabajo para que los cantones puedan crear planes conjuntos de modo tal que estas estrategias le apliquen a ambos territorios y tengamos mayor cobertura en la fase de prevención. Muchísimas gracias a don Alexander Solís. No tenemos más consultas. Precisamente será el viceministro de Seguridad, don Eduardo Solano, quien le corresponde atender el sector de Escazú. Les agradecemos a ustedes por mantenerse informados y en el sitio web de la Casa Presidencial usted puede consultar cómo será esta distribución territorial de acuerdo a cada ministro y viceministra asignado. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.